Yo quiero prestar mi voz a Mary. Mary tiene 12 años y vive en el sur de Sudán. Ella nos dice, cuando era más pequeña había muchos combates. Vi a personas que habían sido asesinadas y conocía heridos. Tenía mucho miedo. Dispararon a mi tío y lo mataron. Los enemigos se debaron a sus hijos. Desde entonces no los he vuelto a ver. Durante la guerra no me dejaron ir a la escuela por miedo a que me pudieran atacar. Solo había una escuela y estaba cerrada durante muchas horas. La vida era horrible. No podía salir ni jugar. No tenía ningún tipo de esperanza. Desde que empecé a ir a la escuela mi vida cambió. Sé cómo mantener limpia mi ropa, cómo mantener la higiene personal, cómo utilizar los utensilios de cocina. Esas cosas también se las enseña mi padre. He aprendido cuáles son los derechos de los niños. Sé que los niños tenemos libertad de expresión y derecho de ir a la escuela. En la escuela me gusta mucho saltar a la comba y jugar al voleibol. También me gustan los juegos de letras. Tengo amigos que juegan conmigo. Es bueno tener amigos. Los niños con educación escolar nos ayudarán, ya que algún día podrán convertirse en médicos o profesores. Los niños que van a la escuela tendrán una buena vida. Gracias. 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 Gracias.